¿Qué tal chavales? Hoy nos vemos para el primer capítulo de la serie, vamos sí, vamos a llamarle serie de la pelota helvética, que es un proyecto sobre el fútbol suizo que yo empecé hace unos meses y nada, hoy vamos a ver a nuestro primer partido, que es un partido súper 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 especial para mí y ahora os cuento el por qué. Ya os adelanto que esta semana voy a ir a ver a dos partidos y bueno, ya lo he dicho antes, pero van a ser en verdad dos partidos súper especiales, pero vamos con el primero. Hoy estamos a viernes 14 de abril, son las... Bueno, os debo unas explicaciones, ¿por qué este vídeo está grabado en abril de 2023 y ahora estamos en noviembre de 2023? Rarrete, ¿no? Nada, básicamente había ido a grabar este partido de fútbol, pues como ya lo estáis viendo en abril y simplemente me dio vergüenza subirlo a YouTube, pero bueno, ahora ya que estoy en YouTube, pues mejor tarde que nunca. En fin, solo me pasa decir esto y nada, volvemos al vídeo. 11 y 33. ¿Cuánto? 33. Y nada, ya me estoy preparando para ir a ver el partido entre el Neusatel y el FC Bill. Partido súper especial para mí porque en el Neusatel entrevisté a uno de los jugadores que ya veréis pronto en un nuevo reportaje y, sí, ya os hago un poco de adelanto. Y en el FC Bill están tres jugadores, dos, ya sabéis quiénes son, que son Omar Sao y Genis Montolio. Y el otro... ¿Ah? Bueno, como os he comentado ya, ¿no? Hoy vamos a ver a Omar Sao, que esperemos que juegue hoy. Y Genis Montolio se supone que iba a jugar, pero bueno, estaba lesionado durante un mes, volvió y la semana pasada volvió de lesión. Estaba una amarilla de la sanción y adivinad qué pasó. ¡No hay ni una broma! ¡No hay una broma! Pero bueno, hablé con él y va a estar en el partido porque se comprometió conmigo y va a estar. Es que este tío es el mejor central de la Challenge League y además es un tío de puta madre. Es que... Es que madre mía, es que voy a llorar. Pero bueno, en fin, no sé si podré llevar la cámara al estadio, va a estar un poco complicado, pero bueno, eso grabaré con el móvil y ya está. Y espero que os guste. Así que nada, nos vamos para el estadio. Bueno chicos, ya estamos en el estadio con los ultras del Ville y casi me pegan a odias porque no sabían quién era, pero bueno, ha tenido que venir Genis Montolio a decirles que yo era su amigo. Pero bueno, en verdad son muy bajos, están aquí para apoyar el equipo. Entiendo que les moleste que esté un random aquí. Pero bueno, ahora el partido va a empezar, esperemos que el Ville gane porque vamos, estoy con los del Ville, les estoy escuchando y la verdad es que si pierden me van a pegar al final, es que me la van a dar. Pasaré la noche a buscar por qué, qué es que una mujer como tú ha hecho conmigo, si mi tiempo va a ser el hombre que tú le veas. Bueno, ya es el descanso aquí en Estatel, 0-1 para el Ville, gol de penalti de Nicola Mucci y nada, partido bastante equilibrado y pues ahora vamos a ver qué tal la segunda parte. Yo ya tengo mi cervecita, así que nada, ahora nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!